Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón que desayuda Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mis sentimientos Ni ocupaste el pensamiento Quizás te añore Mas no hay nada personal Aunque inventes los detalles Y te encuentro en cada calle Yo te juro que no hay nada personal La casa flota en mis tragedias De repente las remedias Me hacen loco Me hacen triste Me hacen mal Y así en los dos Así en los dos No hay nada personal Nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Antes de dormir Besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Nada personal ¿Qué? ¿Qué? Esa casa flota en mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces triste Me haces mal Y así en los dos Así en los dos No hay nada personal Nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar no necesito arrinconarte Antes de dormir besarte Si es que en nosotros ya no hay nada personal Gracias por ver el video